Música Bueno pues ahora que estoy en un buen momento pues ahora intento aprovecharlo, estoy muy contento también por la confianza que me han dado el cuerpo técnico Ruffet desde el primer momento la verdad que por ejemplo el discurso que dio Salvo sobre la cantera que nos llegó a los canteranos nos llegó pues muy profundo tal pero luego pues te planteas yo me pude ir cedido pero lo que te he dicho antes la confianza que me dieron tal que la cantera la van a usar mucho pues eso es lo que me he decidido quedarme Oye bueno tuve cuando yo iba al campo de pequeño tal a Jukic y bueno pues luego verte los entrenadores tal pues es muy, lo ves ahí como un referente y bueno más o menos ya lo sabía porque me iban a dar la oportunidad porque cuando fui a hacerla es cuando me lesioné y más o menos ya lo sabía aunque no hubiera jugado pero sabía que me iban a dar otra oportunidad y la verdad que eso lo agradezco bastante Hombre pues que te halaguen, que te dedican, que hablen mucho de ti pues la verdad que te sube como la moral pero bueno tengo que tener los pies en el suelo y saber que bueno que yo sé que cuando el primer equipo me necesite que voy a estar ahí para darlo todo al jugar con Ever que trata todas al pie, que no pierde un balón, que es otra cosa, es otro ritmo parejo que mucha calidad, pavón también, muy rápido y aprenden mucho jugando con ellos Fede, Paco, Bernal, que esos son los que tenemos más cercanos y bueno pues sabemos que podemos subir arriba y se lo hacemos bien Siempre he tenido mucho gol, lo que pasa que claro el año pasado no jugué, no marqué ningún gol en la temporada pero siempre he tenido gol, el año pasado no estaba bien físicamente, no marcaba goles cuando yo estoy bien físicamente pues llego mucho más a área y tengo más oportunidades de meter Para mí fue un calvario todo lo que me pasó, me iba muchas veces llorando a casa porque lo pasé muy mal porque tal, vienes del año anterior ser tal, pues como Roberto, Roberto tal y llega un año que no hablan nada de ti, te lesionas y nadie te apoya pues yo llegaba a casa destrozado y la verdad que dándome la oportunidad del primer equipo la verdad que me subió mucho la moral y gracias a eso ahora estoy así de bien A ver, yo no soy del gimnasio, del gimnasio voy poquísimo pero a lo mejor un poquito más de fuerza puedo coger pero tampoco mucha porque un jugador de banda no puede estar muy fuerte, tiene que estar fino para encarar muy bien, Nico nos trata muy bien hasta por ejemplo el intento con los que no están convocados hablar con ellos para que no se preocupen, para que les hace saber que pueden entrar en una convocatoria y la verdad que Nico se porta muy bien con todos nosotros y nadie ha tenido un mal rollo con él Claro, el grupo le intentó desde primer momento desde Oliva a hacer piña y la verdad que lo ha conseguido todos los compañeros no llevan muy bien, no hay malos rollos en el vestuario a lo mejor otros años sí que ha habido a lo mejor grupos en Mestalla pero este año por ejemplo estamos todos a una y por eso ahora están saliendo los resultados muy bien Carlos Delgado es un chico que ha tenido mala suerte y punto, no hay nada más que decir no tiene mala suerte, a lo mejor si el año pasado no se hubiera lesionado a lo mejor seguro estaría en el primer equipo Carlos Delgado yo si el año pasado estuvo a un nivel espectacular y este año está otra vez y yo por Carlos Delgado apostaría seguro, es un jugador que me encanta Por ejemplo el Mestalla antes, los últimos años, por ejemplo el año pasado o el anterior el objetivo era quedarse en segunda B y claro con ese objetivo un Mestalla que el año pasado estuvo en Levante estuvo en Levante B arriba pues nosotros queremos para hacer promocional para el ascenso por lo menos estar de los 10 para arriba porque si luego lo pasas mal y el Mestalla no puede estar ahí abajo